Bueno, mirá, el Carabel, cuando comienza este proceso de cierre, lo toma Nación dentro de lo que es el... Carabel presenta lo que se llama un procedimiento preventivo de crisis, que lo trató de usar, me parece, a eso como para despedir a los trabajadores de una forma más barata, por la mitad de lo que es indemnización normal. La idea que nosotros teníamos era ver si dentro de ese procedimiento preventivo de crisis se podía elaborar alguna salida, como poder seguir manteniendo algo de producción, el proyecto que tenían de césped sintético para canchas de fútbol, pero bueno, lamentablemente eso no pudo ser, no tuvo interés, me parece, en el fondo Carabel, bueno, Carabel da por finalizado ese procedimiento preventivo de crisis, entonces les manda nuevamente un telegrama a los trabajadores diciendo que están despedidos, y bueno, de ahí en más, sí, ya el Ministerio de Trabajo de la provincia toma el caso. Yo el día viernes me comunico con el subsecretario del Ministerio y me dice, bueno, que sí, que estamos en condiciones de poder tomar el caso, así que, bueno, convoco a la empresa y a los gremios para el día de ayer, el día lunes, perdón, el día martes, porque el lunes fue feriado, así que el día martes estuvimos reunidos acá a ver la empresa, qué opciones le iba a dar a los trabajadores, a ver qué pensaba hacer, porque el 247 es inaceptable. Lamentablemente, quien vino fue, digo lamentablemente porque no mandan a una persona con posibilidad de decisión, sino que vino el gerente de la planta Mercedes, Abrucese, simplemente venía a tomar vista de causa, así que, bueno, por instrucciones que recibí de la provincia, se dictó la conciliación obligatoria, y este lunes que viene, el próximo lunes, a las 11 de la mañana, la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. ¿Esto marca la obligación de la empresa de hacerse presente? Marca la obligación de hacerse presente, sí, 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 tiene que estar presente, no sé si puede tener algún artilugio presentar en una primera audiencia, pero cuando se dicta una conciliación obligatoria, las partes están obligadas a sentarse a negociar, porque se entiende que es inaceptable esto que despidan a los trabajadores queriendo pagarle la mitad de lo que le corresponde. Toda empresa puede pasar por diferentes situaciones, situaciones de crisis, sabemos que Caravelle hace muchos años que venía mal, pero no se puede aceptar lo que es el despido arbitrario de los trabajadores y querer encima pagarle el 50% de sus haberes. Así que, bueno, eso el Ministerio lo rechaza de plano, y lo que ayer mismo se le manifestó a la empresa es que vayan pensando en otra cosa, retiros voluntarios o alguna otra alternativa como para que la gente pueda ir tomando una decisión y en el mientras tanto tienen que seguir haciéndose cargo de la gente. ¿Quedaron pendientes salarios, pagos de salarios? Hay salarios pendientes y todavía le deben parte de junio, la primera quincena de junio y creo que parte de la segunda de mayo también. ¿Por qué? Porque si bien los trabajadores fueron, en este caso, despedidos nuevamente, si no me equivoco, el 18 de junio o algo así, pero al entrar en esta conciliación obligatoria, bueno, van a tener que hacerse cargo también de los salarios que vaya durante el tiempo que dure. ¡Gracias!